El trial es mi vida, es la forma de concentración, de quemar mucha adrenalina quemando gasolina. Cuando hables gas en la moto es difícil de explicar la sensación porque es una mezcla de emociones. A veces sufres pero disfrutas mucho. Pura adrenalina, tienes el tacto del gas, tienes el tacto del embrague, esa sensación de potencia es lo que me gusta. El trial es la vida, no puedo parar una semana ni dos semanas. Yo quiero ir en moto cada día, cada día, cada día. ¡Vamos! 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 ¡No! ¡ meantible de la venta! En caliente de la venta. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!